¡Como dice Rodri! Todo lo que quiere es la guacha ¡Como! 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 Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere es la guacha ¡Pah! 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 Tengo todo lo que la pone... ¡Despacito mi amor! ¡Hacera como Chaquina! Con la cintura de izquierda a derecha y la voz despacito sexual de izquierda a derecha ¡Qué rico! ¡Como! Levantenme las manos, mujeres solteras Rato, manos arriba, mujeres solteras quiero ver ¡Levantenme las manos, mujeres solteroras le Morton arriba, y los hombres solteros!